Por el hecho de que el horario no llega a mucho tiempo, hay que ver el paciente, hay que ver el paciente. Sí, hay que ver el paciente. No, ya con su cama. Hay que los eficacia. Gracias. Buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Feliz año. Buenos días. Buenos días, presidente. El presidente, el alcalde, el equipo directivo, como decía, y luego también la empresa que va a llevar a cabo la construcción del dictado, que se inician las obras. A mí me gustaría que la organización nos llevó a tener que pagar. Pero el pacífico 2012, como hablaba ayer Día de Reyes, hablaba con el presidente como dos o tres veces, hablaba con un presidente para analizar más así que todo se va a llegar. Hoy en la presencia, o en impuesto electrónico pasamos de 42 a 69, o en consulta pasamos de 221, con el equipo técnico para llevarlo a cabo. Bueno, hoy ya teníamos entregado el proyecto de la presencia. Y aquí llega un complejo científico, científico-sanitario. De aquí probablemente hasta un bien pasado de sábado, las posiciones, nuestra coordinación, que anticiparon los trabajos siempre difíciles, siempre complejos, para precisamente el día que estaba pensado en su comienzo, después de la vacación.